Ya. ¿Escucho? ¿Ya? Hola a todos, ¿cómo están? Es que yo no sé qué. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en la transmisión que hacemos todos los días, de lunes a viernes, a las nueve de la noche, para informarles sobre, pues, cuál es la situación de Puebla, sobre todo de Puebla, pero también les hablamos de la situación del país, en el tema del coronavirus. Hoy, pues, vamos a empezar con una noticia que de último momento, que hace unas horas se informó, que fue que, pues, ya corrieron al secretario de Salud, que había estado hasta este momento atendiendo los temas de la pandemia, y hay un nuevo nombramiento, pero ahorita les vamos a hablar de eso. Así que empiecen a compartir la transmisión. Amigo Yonadab Cabrera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, amigola. ¿Qué tal te va? Muy bien, pues, impactada con los cambios de salud. Ahorita vamos a hablar de eso. Amiga Magarely Hernández, ¿cómo estás? Hola, Viri. Hola, Yonad. Buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Oye, Magui, pues, antes de empezar con el tema de salud, que es bastante amplio hoy, porque hay muchísima información sobre si va a iniciar o no va a iniciar la Volkswagen, sobre el portal de transporte que se realizó el gobierno del Estado hoy, con todos los gastos del tema de la pandemia, sobre el relevo del Secretario de Salud del Estado, pero antes de eso, Magui, hay en las redes sociales y todo el mundo está interesado en qué fue lo que sucedió de esta supuesta balacera en la entrada de Lomas de Angelópolis que se reportó hace unos momentos y que hubo una fuerte movilización policíaca en la zona. Así es, para todas las personas que nos están viendo, resulta que los vecinos de la zona de Lomas de Angelópolis reportaron una balacera en la zona, al sitio que ya pertenece al municipio de San Andrés Cholula, pues, llegaron elementos de la policía municipal y fueron ellos quienes informaron que al parecer todo se trató de una riña entre taxistas. Esto ocurrió justamente a un lado del Chedrau y Selecto, en ese paradero, donde además se quedan en base los taxistas, pues, ahí descienden y suben pasaje a varias unidades de transporte público. Al parecer, los conductores de los taxis nos apoyaron por el pasaje, uno de ellos sacó una pistola y realizó detonaciones, aunque los vecinos reportaron que sí hubo disparos hasta este momento en que iniciamos la transmisión. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de dicho municipio no había confirmado los disparos porque ellos llegaron a la zona y no encontraron ningún caso percutivo. Entonces, ellos dijeron, no hubo disparos. Lo que se sabe es que no hubo personas heridas. Al parecer, pues, sacaron la pistola y dispararon para asustar, pues, para que la gente se empezara a dispersar, pero fue una riña por pasaje entre conductores del servicio mercantil. Repito, no hay heridos, los disparos no están confirmados, que seguramente, si los vecinos escucharon, seguramente sí pasó, pero como los policías no encontraron muerto ni herido, pues, para ellos no hubo disparos. Esa es la situación que ocurrió hace unos minutitos. Ahí, otra vez, en la ya nada tranquila, zona de Lomas, la Inglópolis, que ahora ya todo ocurre de ese lado. Sí, es cierto, amiga María. Hace unas semanas pasó también la detención de unos, este... No me acuerdo, ¿eran ladrones de casas o eran de... Ah, no, eran narcomenudistas, ¿no? Lo que fue justo adentro lo que causó un buen desmovilización, sí. Sí, 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 y ahí es... Esas personas sí traían armas largas, intervino la Fiscalía, intervino la Secretaría del Estado, pero esto sí ocurrió, me parece, al interior de Lomas de Ángelópolis. O sea, sí les dieron seguimiento, los persiguieron y los estuvieron ahí adentro. Cuando los agarraron, otras personas intentaron rescatarlos y entonces ahí agarraron a otros tres. Existe que la estatal detuvo, me parece, a dos y la Fiscalía a cuatro, pero sí hubo varias extensiones y esto fue justamente ahí adentro de Lomas de Ángelópolis. Sí, y ¿sabes qué, Maggie? Fíjate, yo también me había dado cuenta pasando por la zona y nos habían llegado los reportes. Justamente abajo, donde está la torre de Adamant, casi, casi un poquito antes del puente del periférico, en ese camellón ya habían hecho sitio varios taxistas, ya se habían instalado ahí. Ahora, no sé bien cómo estuvo, vamos a investigar para poder informarles mejor, pero ya habían puesto como una casetita ahí simulada con cartón y así, o sea, simulada, después la pasaron a metal, o sea, y mandaron a hacer su casetita ahí como para hacer sitio los taxis y se hizo un sitio enorme de taxis. Y ahora, Yona y Maggie, si se han dado cuenta, y mucha de la gente que vive por esa zona y pasa por la Tlisca, ya construyeron ahí su sitio sobre el camellón, ya una construcción formal que no se ve nada improvisada, o sea, sí tiene como un diseño más o menos como de la zona ahí, como un poquito como moderno, y ya instalaron ahí, en el pleno camellón, hicieron su construcción del sitio formalmente de taxis, Yona. Y además, ahí no se puede construir nada, y mucho menos puede ser, pues, un lugar para que se estacionen los taxis o para que hagan un sitio, porque recordemos que es derecho de vía. ¿Qué implica esto? Pues que obviamente es el derecho de vía de los transportistas, o bueno, de todos los conductores, y no se puede estropear ni se puede obstaculizar, además de que genera un riesgo, porque imagínate, o sea, justamente sobre este camellón vienen los coches que salen desde la caseta, desde la caseta de, hacia Atlisco, la Tliscaio, hay muchos coches que dan vuelta a la derecha para meterse al Peri, otros que se incorporan a la Tliscaio, y luego, imagínense, ah, bueno, y además hay microbuses que se quedan ahí parados, bajando, subiendo pasaje, entonces, ahí no puede haber taxis, porque además de que es derecho de vía, este, finalmente, pues, obstruyen la circulación, y pueden provocar accidentes, por todo el flujo de automóviles que vienen desde Atlisco. Así es, pues, esto fue, ah, perdón, Magui, te escucho. No, 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 solo iba a comentar, el hecho de que ellos se instalen en esa zona, también complica a los propios usuarios del transporte público, que ya no les es tan factible, pues, justamente que las rutas paren en ese sitio. Sí, la verdad es que, pues, ya se veía venir todo ese relajo que se traían de por sí los taxistas en esa zona, y vean lo que está sucediendo ahora, ¿no? Al final, pues, están peleando el pasaje, también es cierto que, pues, no tienen menos entradas por el tema de la pandemia, y luego, además, pues, no circulan dos días, ¿no? Están también como desesperados en ese tema, porque, ah, bueno, pero los taxis sí circulan, perdónenme, a los taxis están exentos del, del hoy no circula, perdón, pero, pues, sí tienen mermada su ingreso, porque, pues, ya no son, no es tanta la gente que está en movilidad. Bueno, y la nota más importante de esta tarde, bueno, en el tema del coronavirus, y cómo se está llevando a cabo el seguimiento en Puebla, es la salida del actual secretario de Salud, amigo, Yonadab, y el nombramiento de un nuevo perfil, justamente, sucede esta semana, que ha sido la semana más alta hasta ahora, en el tema de los contagios, 200, más o menos tenemos 200, 250 contagios diarios por coronavirus, Yonadab. Escándala, es un escándala, o sea, de verdad, yo creo que se pudieron haber esperado, pues, para hacer este enroque del secretario Uribe Tellez, ¿ay, ¿cómo se llama? Roberto Humberto, y bueno, en lugar de José Humberto, ¿verdad? Sí. Este, y en lugar de Humberto Uribe Tellez, llega José Antonio Martínez García, pues, la verdad es que el doctor Martínez, ya es muy conocido en el estado, ha ocupado varios cargos dentro de la función pública, y dentro de la Secretaría de Salud, o sea, estuvo, fue jefe de servicios médicos del ISTEP, creo que también fue director del ISTEP, y también, si mal no lo recuerdo, pues, fue director del Hospital General del Sur, o por ahí, tuvo algún cargo en el Hospital General del Sur, además de que, pues, también es, tiene diferentes especialidades, como cirugía general, creo que es gastroenterólogo, o sea, tiene, el señor es una eminencia, eso sí, en medicina, es un muy buen médico, y también dentro de la administración pública, y digamos que dentro del sector salud, en todo lo que implica la salud pública, pues, ya tiene vasta, vasta experiencia, lo que sí es que es muy polémico, que en plena contingencia, o sea, cuando los casos están más cabrones de coronavirus, pues, se da este cambio, ¿no? Entonces, el relevo, o sea, es como que, pues, sí, a marchas forzadas, o es así de, ándale, te toca a ti, y pues, ahora le tocará al doctor Martínez, pues, ponerse como al corriente de las estrategias, y pues, de tomar el timón, ¿no? En esta situación, él hasta hace unas horas se desempeñaba como subsecretario de salud, entonces, pues, tampoco andaba tan perdido, ¿no? En, pues, las estrategias que se estaban llevando a cabo para controlar la propagación del coronavirus, y para atender a los pacientes, pero, o sea, sí es un enroque muy, muy sorpresivo, nadie se lo esperaba, y, pues, yo creo que llega en el peor momento. Se tendrá que poner al corriente de las ruedas de prensa para no ser regañado como Jorge Humberto Uribe Tellez, que cada rueda de prensa recibía regañiza, ya que le estaba agarrando el modo el pobre, ya esta última semana, ya era rapidito los datos, ya sabía los datos que tenía que entregar, justo cuando estaba agarrando el modo, me lo chispan, y hoy, ayer, no se presentó a la rueda de prensa, Humberto Uribe Tellez no estuvo, estuvo el subsecretario, pero hoy sí estuvo, él fue justamente el que dio las cifras estatales, el que anunció los 249 casos, entonces, pues, sí cae de sorpresa que, de repente, digamos, no se veía venir, anuncian esta destitución, este nuevo secretario de salud, justamente, como lo decía Viri, cuando estamos en una situación muy complicada, donde tenemos más de 200 contagios diarios, pero, pues, bueno. Y justamente hoy, Maggie, para que todo el mundo sepa, que la verdad es que fue muchísima información la que se dio a conocer hoy, hoy habilitan el nuevo portal de transparencia del gobierno del estado, es un portal específico para los temas del coronavirus, o sea, a mí me parece positivo, porque se transparenta cuánto dinero se ha gastado y en qué, son, es, se está, cómo se está gastando todo este dinero, las cubrebocas, qué se está, qué se está erogando, el monto total de lo que se ha gastado, lo que ha transparentado el gobierno del estado, son 1,143 millones de pesos, obviamente, como se esperaba, la Secretaría de Salud es la que tiene la mayor inversión, que son 704 millones de pesos, a mí lo único que no me pareció como que total, no es totalmente transparente, porque tuvieron, John y tú también que has visto cómo son los temas de transparencia, en todo este tema, en todo este tiempo, tuvieron que haber puesto a quién se le compraron, y cuánto se compró, ¿no? porque solamente ponen como montos globales, claro, o sea, los rubros globales, pero no hay el link del contrato, que se supone que todas las páginas de transparencia, lo deberían de tener, ¿no? Tú también, Maggie, que lo viste con los reos. Exactamente, o sea, tendría que venir el monto, digamos, de cada rubro, de todo lo que se ha ejercido, y también tendría que venir, pues, cuáles fueron las empresas beneficiadas, ¿no? O sea, cuáles son las empresas a las que se les contractuaron, los diferentes servicios como la sanitización, como, pues, el tema de las despensas y toda esta situación, que se ha venido erogando, como bien dices, en todo este tiempo de confinamiento social. Por ejemplo, a mí que me tocó revisar el rubro de presupuesto que ocupó la Secretaría de Seguridad Pública, efectivamente lo dicen de forma muy general, por ejemplo, la SCP, te indican que se gastó en total, en estos meses, un millón ochocientos mil pesos en convertir el CIEPA a penal COVID, y diecisiete millones ochocientos cuarenta y cinco mil y cincocientos cuarenta y seis pesos en comprar cubrebocas, el antibacterial, sanitizar las instalaciones, pero justamente, o sea, te dicen, nos gastamos en adquirir radios, cuatrocientos y cuarenta y dos mil pesos, pero no te indican cuántos radios, o sea, a quién se los compraron, no, efectivamente no son los contratos, vienen de forma muy general, y hay algunas, yo por ejemplo digo, diecisiete mil pesos en únicamente productos de limpieza, yo sé que son cantidades masivas, pero sí te lo pueden muy general, o sea, tanto en gel antibacterial, cubrebocas, botas desechables, y etcétera, y tú, ajá, y, o sea, todo eso te costó esta cantidad, pero pues bueno, así están, están muy generales los datos, pero, eh, digamos que se iba a ir actualizando, es, no, yo creo que va a ser bajo la misma dinámica, también comentó el gobernador que iban a estar haciendo modificaciones, si era necesario, que apenas hoy, justamente se dio esta plataforma, pero que si era necesario, iban a estar modificando, iban a ver si funcionaba este, este formato, por así decirlo, y pues como la contingencia no ha terminado, que iban a seguir actualizando los datos y las cifras de todo lo que han realizado. Sí, por ejemplo, en el tema que nos interesaba mucho saber, que es, por ejemplo, lo de el gasto en los ventiladores, eh, está dentro de la Secretaría de Salud, registran 704 millones 938 mil pesos en equipos mobiliario médico especializado para la atención de pacientes graves del COVID, de la COVID-19, tienen, dice, consisten en ventiladores adulto, pediátrico y neonatal, ventilador de traslado, monitores de signos vitales, carros rojos, desfibrilador, camas clínicas de posiciones, camas de terapia intensiva, tablets y cámaras de aislamiento para uso en hospitales y centros de salud, es decir, imagínense, todo este monto, de los 704 millones de pesos es global, para todo ese material, entonces no sabemos cuánto costó cada cosa, ni a qué empresa se compró, entendemos, y si hubo así un decreto, está en el periódico oficial del Estado, que si iban a hacer todas las adjudicaciones directas, y así tendría que haber sido, se está haciendo así en todo el país, porque pues es un tema de urgencia, ¿no? O sea, no pueden darse el lujo de hacer los concursos y todo este tema, pero bueno, es un avance, también lo que se ha presentado este día, que son, pues, qué se compró, cuánto se gastó, por ejemplo, viene también cuánto se gastó en el traslado, cuánto se ha erogado para el traslado del personal médico, y pues es un avance, pero sí yo creo que hace falta que se transparenten este tema de qué empresas se compraron y por qué montos, ¿no? Y otra cosa importante, o sea, que hoy tenemos puras cosas importantes, es lo que ya veníamos previendo desde hace varios días en las transmisiones, y lo que hemos estado comente y comente, Jonah Magui, mañana sale el decreto, la postura del gobierno del Estado de Puebla, es que no puede empezar a apoderar la Volkswagen el 15 de junio, como se había previsto, porque estamos en el momento más alto, bueno, y no hemos llegado todavía al punto más alto y empezar a descender, no va a poder empezar a punto de vista del gobierno del Estado, cuando la Volkswagen operación es el 15. Así es, pues ahí por la mañana, igual Barbosa anunció que publicaría un nuevo decreto, pues para impedir que el próximo 15 de junio, pues sobre todo la armadora alemana, pues pueda iniciar sus operaciones, ¿no? Dice que finalmente no hay condiciones para que regrese a la industria automotriz en Puebla, pues prácticamente echándole la bolita a, pues sí, a la bocho, ustedes disculparán, mi celular no deja de vibrar y se me olvidó quitarle la vibración y ponerla en silencio, pero bueno. Y, pues dice que no hay condiciones y que las condiciones finalmente las van a tener que poner los ciudadanos, o sea, que son los ciudadanos quienes van a poner las condiciones para el regreso paulatino de las actividades, pero mientras sigamos desobedeciendo, mientras sigamos en las calles, pues por supuesto que el regreso a nuestras actividades económicas y cotidianas va a retrasarse más y más y más, ¿no? Y pues tiene razón el gobernador, o sea, no hay condiciones actualmente para que regrese a la industria automotriz, porque obviamente implicará, pues un, un nicho de contagios, ¿no? O sea, por toda la movilidad, por todos los trabajadores que tiene la empresa, pues por todos los traslados que tiene que hacer, o sea, es imposible que se mantengan aislados y es imposible, pues así haya muchas, muchas medidas de seguridad, o sea, no, no, no hay garantía de que en efecto, pues, se pueda controlar los contagios al interior de la empresa. Sí, además ayer informaron y llevamos, llevamos la información que había 17, este, de funciones de trabajadores, ¿no? Que si bien no se, no se, este, contagiaron adentro de la empresa, ¿no? Porque fue durante el tiempo de que estuvieron en paro, pero pues sí tienen casos de personas, no solamente que se han contagiado, sino que han fallecido, 17, pues es un número alto, también la población de la Volkswagen es muy alta. Lo que habrá que esperar, Yona, que era lo que también decía el gobernador, es si él va a sacar el decreto mañana, pero a ver si es que lo acata la Volkswagen, o que decide hacer la Volkswagen, porque al final, Maggie, pues ellos fueron considerados, esenciales, y en teoría, según el gobierno general, podrían haber empezado a operar desde el primero de junio, ¿no? Así es. De hecho, ya en una ocasión el gobernador había comentado que él, me parece que ya había metido un decreto, o cuando frenó las actividades de la Volkswagen y le cuestionaron, ¿y qué pasa si la Volkswagen no hace caso y reinicia? Y él dijo, yo les estoy diciendo que no hay condiciones, pero tampoco les estoy diciendo que los voy a sancionar, que los voy a, etcétera, si ellos regresan. como, o sea, o sea, dijo, yo les estoy diciendo que no hay condiciones, pero ya de ellos depende si quieran regresar o no. Hoy, incluso cuando le preguntaron, porque este tema todos los días le cuestionan, oiga, ¿qué va a pasar con la industria automotriz, con la, con la construcción? Y él justamente le hizo la pregunta a todos los reporteros que estaban en la radio de prensa y dijo, ustedes, díganme ustedes si creen que existen las condiciones para que la Volkswagen regrese o no. Como diciendo, ustedes que todos los días escuchan las cifras de contagios, de muertos, etcétera, díganme si sí existen las condiciones o no. Él lo dejó claro, no hay, y efectivamente dijo que mañana va a publicar ese decreto para frenar nuevamente el regreso de la Volkswagen en México, en Puebla, perdón. Pero pues tampoco es como, o sea, es que finalmente pesa más un decreto federal que un decreto estatal, ¿no? O sea, y si en el decreto federal, pues ya se hablaba de que era una actividad esencial y tenía que regresar desde el primero de junio, o sea, también el gobernador, pues yo creo que no tendría manera de impedir que la empresa regrese, si así lo desea, pues el próximo 15, porque pues hay un decreto federal, o sea, y está por encima del decreto del Estado. Entonces, pues yo creo que ahí sí. Yo creo que más bien tendría que dialogar, o sea, con los directivos de la empresa, y pues llegar a un acuerdo, ¿no? Porque también si la empresa se pone en un plan ya más enérgico, o sea, pues no, no va a poder controlar esta situación el gobernador. Sí, incluso cuando a la Volkswagen le dieron luz verde para regresar el primero, creo que de cierta forma ellos todavía se portaron de ser conscientes, y dijeron, bueno, ya tenemos autorización, no lo vamos a hacer el primero, pero nos vamos a esperar hasta el 15, porque vamos a acabar de checar cómo vamos a regresar, las medidas que vamos a implementar, o sea, ellos, siento yo, han estado aguantando de cierta forma hasta donde les sea posible, han estado acatando, pero los están frenando cada que ellos quieren, los frenan, los frenan, y si ellos hubieran querido, yo creo que sí ya hubieran regresado, o sea, si se trata de desobediencia y de ver, ellos ya lo hubieran hecho, pero creo que han estado al margen, sin embargo, en este nuevo freno que les dan, pues veremos si ellos acatan este decreto o no. Pues fíjate que hoy precisamente a través de imagen, y digo, se veía así, que estaban pagando como una promoción o un reportaje, y ellos fueron a hacer un reportaje allá de cómo es que habían limpiado y sanitizado la planta, como para dar a entender que están las condiciones, y eso es lo que decía también el gobernador, no es que haya duda de que esté completamente sanitizada la planta, de que sí estén tomando las precauciones, sino que estamos en un momento muy alto del contagio, y las personas que van a tener que salir para trasladarse, van a provocar la apertura de otros, pues de otras actividades alrededor de la planta, taxi, Uber, la comida que se vende alrededor, los proveedores, van a provocar otro tipo de movimiento, y esto puede aumentar aún más los contagios. Es que finalmente la bocho, pues termina siendo, o se convierte en un foco de infección, o sea, precisamente por toda esta movilidad, y pues por toda, o sea, todos los trabajadores, toda la planta laboral que es enorme, pues sí, es un foco de infección, ¿no? Entonces, y además es un foco de infección, que en cuestión de días, se dispersaría toda la ciudad, y el área metropolitana. Entonces, yo creo que... En cuanto a ellos regresan, no solo se activa como tal la empresa, sino todo lo que gira en torno, por ejemplo, del transporte público, que aparte hay las rutas que llegan hasta allá, hay trabajadores que si no tienen transporte público, pues cómo lo van a hacer, los puestos de comida que se colocan a un lado, seguramente los taxis, los colectivos, el Uber, o sea, no nada más es lo que implica como tal, el regreso de los trabajadores a la empresa, sino que todo lo que conlleva, al regresar ellos, hay muchas actividades que también regresan, y es ahí, yo creo, donde está siendo el proceso de que, o sea, no, como decía Viri, no tenemos duda de que la empresa no esté sanitizada, de que no cumpla con las medidas, sino es todo lo que está detrás de, y todo lo que se activa al, al regreso de la Volkswagen, no nada más son los trabajadores, sino es mucho lo que gira en torno de, de esta, de esta armadora alemana. Hay algo, lo que no hemos dado chicos son las cifras, para que ustedes vean más o menos de qué estamos hablando, o cuál es el contexto de por qué se está pidiendo a la Volkswagen, o se va a pedir mañana formalmente a la Volkswagen que no inicie, hoy, por ejemplo, la federación documenta 246 casos nuevos, en solamente las últimas 24 horas, ya estamos subiendo, estábamos en la semana pasada en 200, más o menos en promedio, ahora ya estamos en 250, ya suman 4,989 los casos de coronavirus, hoy es jueves, seguramente mañana viernes llegaremos a los 5,000, estábamos subiendo, hagan de cuenta, de la semana pasada para esta semana, en 7 días sumamos 1,000 casos, y ahorita vamos a hacer en unos, en 5 días, otros 1,000 casos, estamos casi casi saltando de 1,000 en 1,000, cada semana, y es por este contexto por el que no quieren, o quieren pues evitar, ¿no? Y los decesos ya son 693, se sumaron 11 nuevos decesos, son 693, ya casi llegamos a los 700 muertos, ¿no? Y yo veo este tema del gobernador, que es un tema que al menos quede constancia, de que él pidió que no se arrancara el sector automotriz, que no iniciara operaciones de la Volkswagen y Audi, que yo creo que es más bien lo que él está haciendo, blindándose a decir, a ver, yo tengo la responsabilidad de decirles que no es momento de regresar, y ya ustedes tomen una decisión, porque recuerden que, pues están sujetos, la planta de Puebla, a pues una cadena de producción que tienen a nivel nacional e internacional con Estados Unidos y con Europa, y pues por eso es que ellos están tan urgidos por regresar, ¿no? Así es, efectivamente, amiguela. Igual ha sido algo de las licencias, Maggie. Una buena noticia para todos, amigos, y en eso me cuyo yo. Bueno, era buena hasta que vi que solo aplica a los que se les vencieron el 23 de marzo, o sea, ahorita, para los que ya tienen su licencia vencida desde hace cuatro meses, no aplica, es una medida que anunció hoy el secretario, es de transportes, este, Arechiga. De movilidad y transporte. Ajá, movilidad y transportes, que a las personas que les venció su licencia, la van a renovar, digamos que si no se tienen y su licencia está vencida, no les va a pasar nada, porque se van, las renovaciones van a empezar hasta noviembre, o más bien, van a seguir funcionando como vigentes hasta noviembre. Todo esto gracias al tema del COVID-19, pero, eh, no se alegren los que tienen su licencia vencida, porque eso solo aplica para los que se les venció a partir del 23 de marzo. O sea, si tu licencia se te venció en febrero, en abril de este año, o el 15 de marzo, y te detienen, ya no va a aplicar, pagarán su respectiva multa por circular con tu licencia vencida, solo aplica, repito, para los que se les venció del 23 de marzo, para acá. Si te agarran y tu licencia está vencida, no pasará nada, estará vigente hasta noviembre, que es cuando seguramente ya se podrán hacer todo ese tipo de trámites, mientras, pues, digamos, estarás amparado. Sí, y la gente que también nos preguntaban que si se venció antes, si están atendiendo o no están atendiendo, si están atendiendo, nada más que es por cita, forzosamente, y, pues, lo están haciendo para guardar este tema de la sana distancia, para que no haya aglomeración en el CIS. Sí se está atendiendo para el cambio de licencia, lo que están buscando es que, pues, a todos los que se nos va a vencer, la mía se vence en agosto, para todos los que se nos va a vencer en este tiempo, pues, no tengamos la urgencia de ir a la renovación. Entonces, bueno, no se preocupen si se venció después del 23 de marzo, quédense en sus casas, no busquen la renovación, porque, este, no va a ser necesario. Y otro tema, Amiga Magui, que también es importante, y que viene a colación con lo del paro que hubo recientemente a la policía estatal, lo del incremento de sueldo y toda esta revuelta, es que se han, se clausuraron ya por lo menos cinco empresas muy importantes, relacionadas con exfuncionarios de seguridad privada, y que tenían grandes contratos, sobre todo una de ellas, ERI, con el ayuntamiento de Puebla, y ya se les canceló el permiso por diversas irregularidades, hoy lo llevamos a la exclusiva en Página Negra. Ustedes recordarán que cuando fue el paro de la policía estatal, el gobernador culpó que detrás de este paro había ex secretarios de seguridad pública, salió a la luz el nombre de Jesús Morales, el de Manuel Alonso García, que estuvo con Pacheco Pulido, y hasta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Puebla, lo de Rosales. Pues bueno, resulta que, como bien comentas, Viri, tenemos ya de momento confirmadas cuatro empresas de seguridad privada, que serán suspendidas, por, serán cerradas por no contar con los controles de confianza, por no tener la licencia para el uso de armas, y por no informar o no reportar el número de elementos con los que cuenta cada empresa. Las empresas que están en esta situación, o sea, a punto de cerrar, son Cepro, que es de Tony Galli, Eri, que es de Adolfo Karam, del exsecretario de, el exdirector pro de la Policía Judicial, ligado al caso de la postura de Lidia Cacho, la Cep, que es de Jesús Morales, y responde es de Manuel Alonso García. Resulta que Eri, es la que estaba, le fue otorgado el permiso con Guillermo Pacheco Pulido, este, a pesar de que ya habían denunciado irregularidades dentro de esa empresa privada. En su momento fueron las encargadas de brindar seguridad en los paraderos de ruta, y actualmente, estaban vigila, estaban, digamos, custodiando o brindando sus servicios a las oficinas del municipio, del ayuntamiento. Hoy, como bien comentas, Liri, publicamos que la empresa, digamos, ocultó sus irregularidades para que el ayuntamiento los pudiera contratar, y ahorita están a punto de rescindir su contrato, que vence justamente en diciembre de este año, el contrato funcionó en enero, vence en diciembre, pero por las irregularidades, esto ya podría cerrar, y pues el ayuntamiento tendría que lanzar nuevamente una licitación para ver quién se hace cargo de la seguridad de sus oficinas de gobierno. Actualmente sabemos que ella tiene alrededor de 104 elementos dentro de la empresa, de los demás, repito, el gobernador acusó que no se ha reportado con cuántos elementos de seguridad privada cuenta cada una de esas empresas. Y además comentó algo que ya hemos comentado que, si es cierto, el gobernador acusó que los elementos de todas esas empresas privadas regularmente son utilizados o los mandan a cuidar fraccionamientos, pero él dijo que en realidad los ocupan casi casi como custodios o guardaespaldas para cometer actos ilícitos, bueno, no es actos ilícitos, pero dijo para cometer abusos. Ya en varias cuentas en Página Negra hemos informado que en los fraccionamientos tales como Lomas Angelópolis, pues los propios custodios que justamente pertenecen a empresas privadas han sido acusados de estar coludidos con los asaltos que hacen en los homicidios, etcétera. Entonces, pues Barbosa va tras estas empresas. No solo estas cuatro que yo mencioné son digamos las que ya están a punto del hoyo, pero hay más de doscientas o alrededor de doscientas que podrían estar en esta misma situación y las cuales podrían cerrar. Bueno, pues ahí está. También es un tema importante el tema de la seguridad porque hemos estado hablando de eso, pero bueno, vamos a seguir con estos temas. Mañana vamos a ahondar sobre la información del nuevo Secretario de Salud, perdón, para que ustedes lo revisen en Periódico Central. Síganos en Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra en Facebook, en Twitter, en nuestras redes sociales, en Instagram también estamos. Y regresamos mañana a las nueve de la noche con la transmisión, la última transmisión de la semana sobre los temas de coronavirus y lo que sucede en Puebla. Amigo, Jona, gracias. Hasta mañana, cuídense y que Dios los bendiga. Adiós a todos. Mañana el Poder Judicial también ya dijo que no regresa al quince, que regresa hasta el primero de julio. Por eso es la nueva normalidad, que no se puede por los contagios, ya tampoco regresan hasta el primero de julio. Perfecto, gracias a todos. Bye. 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 Bye.